La senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, del hubo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor de este dictamen. Con su venia, senador presidente. Primero pues celebro el dictamen que se está presentando ante esta soberanía de las Comisiones Unidas de Trabajo y de Previsión Social y de Estudios Legislativos, primera con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de que pueda haber una inclusión de las personas que viven con algún tipo de discapacidad en nuestro país. Quisiera primero compartir algunas cifras. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para 2010 había en nuestro país 5.793.270 personas con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de poco más del 5% de la población. De esta población, en 2010 había en el Distrito Federal 483.045 personas con algún tipo de discapacidad. Representa el 5.46% de sus habitantes. De ellos, poco más del 56% mujeres y el 43% son hombres. Estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo repercute de manera directa en las personas con algún tipo de discapacidad, dado que tan solo en el Distrito Federal el 29% de las personas con discapacidad no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud, dejando en un estado de vulnerabilidad para este sector de la población. En el caso de la Ciudad de México, fue hasta el año 2013 que se realizó una encuesta sobre discriminación con la finalidad de conocer la percepción de la discriminación en la ciudad, la que arrojó datos preocupantes como que 8 de cada 10 capitalinos señala realizar algún tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad. De ellas, el 5.4% dijo asociar algún tipo de discapacidad con discriminación y con todas estas cifras queda demostrado que en el país y en el Distrito Federal hay mucho por hacer a favor de las personas con discapacidad. Yo espero que más adelante podamos estar discutiendo también la movilidad para las personas con discapacidad, porque desafortunadamente ni en el Distrito Federal ni en prácticamente ningún estado de la República Mexicana existen las instalaciones adecuadas, por ejemplo, en el transporte público para este grupo de la población y también simplemente al salir a las calles las banquetas no tienen las adecuaciones para las personas con discapacidad y siempre tienen que ir apoyados de una persona o simplemente se quedan en sus casas sin poder salir porque no pueden trasladarse a ningún sitio. Mucho por hacer desde este Senado de la República. Yo espero que sigamos impulsando muchas modificaciones a diversas leyes para que puedan tener la misma calidad de vida que podemos tener todos nosotros, las personas con discapacidad de este país. Es cuanto, Presidente. Gracias, Senadora.